Desde que Dios amanece Desde que Dios amanece Me paso pensando en ti Pasan y pasan los meses Pasan y nadie ha podido hacerme olvidar de ti Desde la loma de mi sol Desde la loma de mi sol Que Dios amanece ya Y el Padre nuestro repito Que en el cielo y en la tierra Dios haga su voluntad Diosito Santo ¿Por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambia Tu modo de despertar? ¿Por dónde mis amores tendrá que salir el sol? ¿Por dónde mis amores iremos también tú y yo? Cuatro estaciones al año Cuatro estaciones al año Los campos hacen cambiar Siempre hay un nuevo verano Siempre sucede la calma Después de la tempestad Pero Dios siempre amanece Diosito amanece Diosito amanece Diosito amanece igual Diosito amanece igual Y en eso nos parecemos Porque aunque lejos estemos Unidos hemos de estar No se perfectede siempre No se perfecte Diosito amanece Diosito apamedi Diosito amanece Diosito amanece Diosito amanece No esper 끊arle